Música 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 Pueden abrir la puerta y siempre a la sierra Entonces aquí abajo hay unos bancos Se toma un vino O ven una puesta de sol Música Música El polimo es porque La finca agrocri mastering La gallería es totalmente Sostenible No es demasiado lleno aquí, no es demasiado lleno aquí, esto es el perfecto weather para el verano. Pero esto es para nuestros buenos deseos. Puedes tomar un árbol, ponerlo en el árbol y el árbol viene a través de tu deseo. Las lechugas necesitan nuevos nutrientes y echan otras cosas de la tierra. Los tomates necesitan unas cosas de la tierra y ponen otras cosas en la tierra. Entonces así está siendo cada vez más rico las asociaciones y las rotaciones. Esto es una casa del siglo XVII que se construye aquí en Puerto Ventura, digamos a la sombra del poderío militar que en aquel momento estaba situado aquí. Y esto ya son piezas más personales, son reproducciones de nidos de abejas fósiles que existían en Puerto Ventura hace miles de años. Era muy verde, tenía mucha vegetación. No es una zona turística ni es una zona urbana, entonces el paisaje sigue igual, no se ha cambiado. Estista y el paisaje creara deportista ... Sí, todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.